La verdad es que es un placer volver a Murcia, vengo todo lo que puedo, porque es una maravilla. Quiero felicitaros por el sitio tan fantástico en el que vivís. Pocos sitios de España y por tanto del mundo deben ser más agradables para vivir que Murcia. Así que muchas gracias por recibirme hoy aquí, es un placer, espero volver y como número 29 de la lista, espero entrar también como concejal en el Ayuntamiento de Murcia. Muchas gracias a nuestro candidato alcalde, a Luis Gestoso, muchas gracias a nuestro candidato presidente de región de Murcia, José Ángel Antelo. Muchas gracias a todos los voluntarios y cargos orgánicos y los que os presentáis en distintas listas, porque estáis dando una verdadera muestra de compromiso. Quiero agradeceros especialmente el paso que habéis dado. Y especialmente gracias a todos los que os estáis comprometiendo por el mero hecho de estar aquí esta mañana, que ya es un acto revolucionario en sí mismo. ¡Revolucionario! Así os lo digo. Mirad, hace 25 años, gente como vosotros, era la gente normal. Y cuando uno veía por la calle y veía a un tío con una cresta de colores y piercings y pinchos en el pelo y chaqueta y pintas y un poco guarrete, ¿no? El radical era él. O ella. Ahora esos tíos son los que están en el gobierno y resulta que los radicales sois vosotros. Y ellos son los normales. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Y yo no sé por qué se les ha permitido creer, con esa falsa supremacía moral que se autootorga a la izquierda, que los normales son ellos. Primero son muchos menos, pero aparte, hagan lo que hagan y digan lo que digan, no nos van a convencer de que lo normal es lo que hacen ellos. Quizá ahora los revolucionarios seáis vosotros. Yo he venido por aquí, por la calle, camino de este fantástico encuentro, y me he encontrado mucha gente radical. Primero hemos estado en un bar, donde había gente que está ahí desde las 7 de la mañana, de España que madruga trabajando y dando un servicio a los murcianos que se acercan por ahí, ganándose su sueldo ahorradamente. Auténticos radicales. Luego veníamos y nos ha saludado un padre con sus dos hijas, que iban a una primera comunión de una amiga, bien vestidas, no solas y borrachas como la gusta de izquierda. ¡Gente radical! Luego, según nos acercábamos más, hemos tenido la fortuna de saludar a unos cuantos policías nacionales que nos acompañan, y la gente les saludaba y les daba las gracias. ¡Gente muy radical, por lo visto! ¡Por lo visto! Y de verdad os digo que les hemos, les han regalado la falsa autoridad, la falsa supremacía moral a la izquierda. Y ya está bien. Ya está bien de ceder en todos los principios que van imponiendo, que no son principios más que retrógrados de la izquierda, que han llevado a España al peor momento de los últimos 25 años. ¡Ya está bien! ¡Les vamos a parar! Y que nos llamen lo que quieran. Que nos llamen lo que quieran. Cada vez hay más personas que son normales de verdad, cansados de tanta estupidez de la izquierda. El otro día había una encuesta, hablando de encuestas, en el país. Si solo votaban los gays... Pues mire, si solo votaban los gays, Vox no salía tan mal. ¿Sabéis por qué? Porque cada vez hay más lesbianas y gays que están hartos de que descolectivicen y que les digan lo que tienen que votar. Sea cual sea su opción sexual. Y lo que hagan en la cama nos da igual. Tú serás gay, pues no tienes por qué ser de izquierdas. Cada vez hay más mujeres cansadas de que les digan lo que tienen que votar. Cansadas de que les digan, si eres mujer, tienes que ser casi podemita. Si eres mujer, tienes que odiar al hombre. Si eres mujer, tienes que estar a favor de romper principios del derecho romano de 2000 años, como la presunción de inocencia. Y si eres mujer, te tiene que parecer bien que liberemos a pedrastas y a violadores, porque lo hacemos por tu bien. Y hay muchas mujeres muy cansadas ya de eso. Muchas. Esta mañana hemos estado en una feria en Torre Pacheco. Viendo a gente que se dedica a los servicios tecnológicos, a los servicios que se dan a los agricultores. Y hemos estado con muchos agricultores. Y cada vez hay más agricultores y trabajadores del campo y de todos los servicios asociados que están hartos de que les llamen criminales por trabajar cada vez con más eficiencia, produciendo efectivamente esos alimentos que luego son los que los progres creen que nacen en la nevera. Ya está bien decriminalizar al campo. Ya está bien decriminalizar a la gente que abre un comercio con mucho esfuerzo. Y a los autónomos que cada día se levantan y trabajan cada vez con más trabas. Cada vez con más inspecciones, cada vez con más impuestos, cada vez con más tasas, cada vez con más impedimentos. Ya está bien decriminalizar a la industria que tantos puestos de trabajo ha creado en España. Y se les llama constantemente y se les señala constantemente como si fueran criminales porque contaminan. Ya está bien decriminalizar a la gente normal se está empezando a cansar y ahora tienen un vehículo a su disposición que se llama Vox al que van a votar en masa el 28 de mayo. ¡En masa! Y fijaros, las cosas tan radicales que vamos a defender, lo que habéis oído aquí hoy. La defensa de la vida desde su concepción hasta su extinción natural. La defensa de la familia, el núcleo fundamental. Claro que una familia puede tener problemas, claro que es difícil la convivencia, pero todavía no he visto una forma de convivencia que supere a la familia, que sea mejor. Claro que vamos a defender el derecho a los niños a tener un padre y una madre, naturalmente que sí. Claro que vamos a defender la unidad de España de arriba abajo y de un lado al otro, claro que sí. Todos los días de nuestra vida, naturalmente que sí. Por supuesto que vamos a defender la propiedad privada como un derecho fundamental y por eso no vamos a permitir que nos ocupas entre de las viviendas de gente ahorrada que ha estado ahorrando toda su vida para poderse pagar un pisito y se lo quiten ahora a los mangantes. Aunque los mangantes sean amigos de los gobernantes. Eso se va a acabar. Porque es lo normal. Porque es lo normal. Porque esta es la auténtica revolución. La revolución de lo normal. Hay que acabar con esa estulticia colectiva y volver al sentido común, efectivamente. Porque es lo normal. Todavía no hemos dicho nada realmente muy innovador. Es que estamos hablando del sentido común. Que aquí no hay ninguno de los Adenauer ni Churchill. Que estamos hablando de cosas muy sencillitas. Pero cosas muy sencillitas que nadie más defiende. De ningún lado del co-parlamentario. Lamentablemente. Lamentablemente. Lo normal es creer, como todo el mundo creía siempre, no sé por qué ahora hemos cambiado, que el agua es de todos. El agua no es de una región o de una provincia o de un sitio donde nace o de otro donde desemboca. No, señor. El agua es un bien común de todos los españoles. Y lo vamos a administrar como bien común que es para que llegue a todas partes. Porque sí, hay agua de sobra si se sabe utilizar. Sí, hay agua de sobra si se acometen las infraestructuras necesarias para distribuirlas por toda España. Y para que llegue a sitios como Murcia. Y esto lo decimos en toda España. En toda España. Yo todavía no me explico. Los historiadores en el futuro y los psiquiatras, supongo, analizarán. De verdad, estos años que estamos viviendo. Un gobierno feminista que suelta mil violadores a la calle. Un partido popular que apoya al gobierno feminista sin que nadie limita para que se abren la cara, dándoles un auténtico balón de oxígeno. Cosas un poco raras. Un gobierno que simultáneamente se queja de la sequía y simultáneamente va destruyendo presas e infraestructuras que permiten que el agua todavía mal que bien llegue a muchos sitios. Es de psiquiatra. De psiquiatra. Un gobierno que encierra a los españoles de manera ilegal. Ilegal. Inconstitucional. No porque lo digamos nosotros. Porque lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional, que ya es difícil ganar del Tribunal Constitucional. Un gobierno que nos encierra inconstitucionalmente. Que nos arruina. Que hace que cierren 68.000 empresas. Vosotros sabéis lo difícil que es levantar una. Pero qué fácil es destruir 68.000. 68.000 empresas. Y con una España arruinada. Con el campo destrozado. Con la industria vilipendiada. Con los comercios cerrando. Con los autónomos destrozados. Todavía suben las cuotas de autónomos. Todavía suben los impuestos. Todavía suben la recaudación. En el momento más paupérrimo de nuestra historia reciente. Y todavía hay gente que les vota. De psiquiatra. Jóvenes que estáis estudiando. Meteros de psiquiatría. Que hay trabajo. Hay salidas. Os vais a forrar. Es de psiquiátrico lo que estamos viviendo. Una izquierda absolutamente hecha al monte. Que ha abandonado por completo. Todo aquello que se supone que representaba. Y que defendía. Se supone. Yo nunca le he creído. Pero bueno. Se supone que la izquierda defendía. A la gente más humilde. A los trabajadores. Se supone que la izquierda defendía. A la gente más vulnerable. A los que lo pasaban peor. A los que tenían dificultades de verdad. Y hemos pasado de eso. A una izquierda. Wook. Wook. No Wook de los chinos. Sino Wook. Que ahora. A lo que se dedica. Es a pintar los bancos de colorines. A poner semáforos con dos faldas. A hablar de niños, niñas y niñas. Pero ¿qué izquierda es esta? Pero ¿a quién están defendiendo? Pero ¿qué trabajador? ¿Qué trabajador está mejor que hace cuatro años? Decidme uno. Dicuno. Una izquierda que quiere que nuestros hijos y nuestros jóvenes se conviertan en subsidiados dependientes del Estado para siempre. Que no estudien. Que no trabajen. Que no se esfuercen. Que pasen de cursos sin esforzarse. Para que no tengan que pensar. Para que no desarrollen pensamiento crítico. Para que no sean capaces de analizar cosas como las que están pasando. Y estar en contra. Pues os digo una cosa. Cada día veo más jóvenes motivados. Cada día veo más jóvenes comprometidos. Cada día veo más jóvenes en Vox. Y estoy muy orgulloso de todos ellos. Y España tiene un gran futuro con esos jóvenes. Desde luego que sí. Y frente a esa izquierda. Que tanto daño lleva haciendo España desde el año 2004. Porque esto empezó en el 2004. Con Zapatero. Y no nos hemos recuperado todavía. Por cierto, un dato. En los últimos 15 años. 15. No en los últimos 4 o 5. En los últimos 15 años. La renta per cápita de España, en términos reales, está plana. Plana. Quiere decir que España no ha crecido en 15 años. Mientras otros países se desarrollan, avanzan, progresan. Puede que hayan tenido un año malo en 2020. Claro. Todo el mundo ha tenido un año malo en 2020. Pero en 15 años no hemos sido capaces de generar ni un gramo de crecimiento. ¿Sabéis lo que eso quiere decir para nuestros jóvenes? ¿Sabéis lo que es para un joven de 35 años o menos que no ha conocido nunca, nunca, en su vida laboral un periodo de crecimiento prolongado? ¿Que no ha sabido nunca lo que es lo que hemos vivido en los demás un poco mayores? ¿Unos años de crecimiento, de expansión, de actividad, de trabajo, de esfuerzo, de ingresos? ¿Que te permita pensar en formar una familia? ¿Comprarte un piso? ¿Comprarte un coche? Bueno, ahora como lo van a prohibir. ¿Sabéis lo revolucionario que es? Pensar como pensamos. Que España puede volver a crecer. Que Murcia puede volver a crecer. Que podemos ser capaces de reactivar nuestra economía y nuestro modelo económico. Y nuestro tejido industrial. Y el campo. Y el comercio. Y lo vamos a hacer. Porque la izquierda solo piensa en términos de miseria. En términos de carencia. En términos de pobreza. Y nosotros pensamos en términos de abundancia. Porque si miramos alrededor. Todo lo que nos rodea es abundancia. Especialmente en Murcia. Tenéis abundancia de todo. Tenéis abundancia de monumentos. De arquitectura fantástica. Unos barrios estupendos. Unas calles maravillosas. Unos comerciantes extraordinarios. Tenéis un campo que no hay otro parecido en toda Europa. Tenéis una abundancia de oportunidades delante de vosotros. Que vamos a aprovechar. Que vamos a aprovechar. Y no va a ser fácil. Porque las cosas no suceden milagrosamente. No llega uno con una varita mágica y hace que las cosas funcionen. No. Va a ser difícil. Va a costar mucho. Va a haber muchos impedimentos en el camino. El primero, pero eso ya lo tenemos a tiro, es ganar a la izquierda. Y le vamos a ganar el 28 de mayo. Eso es lo primero. Esa es la condición previa. Pero es también lo que en matemáticas se llama una condición necesaria. Pero no suficiente. Pero no es suficiente. Porque luego tendremos, una vez que les ganemos, el primer problema. ¿Me seguís? Es el primer problema, PP. ¿Entendemos? El primer problema que tenemos es otro partido que está entregado a la izquierda. Que se lo come todo. Todo. Que se han olvidado para qué estaban aquí. Que no es broma, eh. El Congreso. Presentamos una ley para impedir que los partidos separatistas, los que más odian a España, puedan concurrir a las elecciones. No ilegalizarles. Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, aunque esté muy equivocado. Presentamos iniciativas simplemente para que no se puedan presentar a las elecciones, como no se pudieron presentar en los años 90. Los partidos que no renunciaban a la violencia, especialmente en el País Vasco. Aquí está Nerea Zola, que sabe mucho de eso. Pues de la misma manera pedíamos que los partidos que no acepten la unidad de España indisoluble, no se puedan presentar al Congreso. Pues el PP vota en contra. En contra. Venimos a Murcia. Y estáis aquí muchos. Yo vengo de vez en cuando a apoyar. Y hablamos del mar menor. Y explicamos cuál es el problema verdadero. Y que no es culpa de los agricultores. Que es culpa, efectivamente, de esos núcleos urbanos con mala infraestructura. Que vierten todo al mar menor. Y criminalizan a los agricultores. Presentamos iniciativas. Y el Partido Popular vota en contra. Traen la ley de solo sí es sí. La negocian a escondidas. Llega el día de votar. Y presentamos tres ideas. Fijaros qué barbaridad. Endurecer las penas para los crímenes más atroces. Cadena perpetua para los pedrastas que abusan a nuestros hijos. Cosas normales. Y volver a separar y distinguir el abuso de la agresión sexual. Porque son dos cosas distintas que merecen dos tipologías distintas de penas. Y votan en contra. Y se ponen del lado del Partido Socialista. Y les dan un balón de oxígeno. Sin que tengan que pedir nadie perdón. Esto es el Partido Popular. ¿Qué hacemos con ellos? Y luego, de Génova para abajo todos, de Feijó para abajo todos. Tendemos la mano al Partido Socialista. Buscaremos acuerdos con el Partido Socialista. No queremos nada con Vox. Claro, a nadie le gusta verse ante un espejo. A nadie le gusta ver lo que la gente normal y decente haría en su situación. Que deberían estar haciendo ellos. Yo lo entiendo. Lo entiendo. Pero os digo una cosa. Esta vez, nadie podrá decir que el Partido Popular engaña. Porque hasta el año 2011, cuando llegó Rajoy, en aquellos siete, casi ocho años de zapaterismo, que pensábamos que eran imposibles de empeorar, y se han empeorado. Se han empeorado. Prometían cosas. Nos movilizaban. Yo llegué a salir a la calle en manifestación, que no había hecho en mi vida, cuatro o cinco veces. Por distintos motivos. Por la vida. Por el tema de los terroristas Zeta y el acercamiento a los presos. Por el IVA. Por mil cosas. Y luego los engañaron con todo. Mintieron. Pero ahora no. Ahora no se podrá decir que están engañando. Lo están diciendo. Quieren llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Les ahorra decirlo abiertamente. Pero luego el que les vote. El que les vote. Que no se engañe. Que lo diga. No lo sabía. Pensaba que era broma. Eso lo dicen, pero luego no lo van a hacer. ¡Te lo están diciendo! ¡Te lo están diciendo! Se les podrá acusar de todo menos engañar. Y luego hay gente que dice. Hombre, yo creo que era bueno el modelo del bipartidismo. Dos partidos grandes. Uno de centro izquierda y uno de centro derecha. Que se turnen. Me parece muy bien. Es un modelo que funciona. En muchas democracias. En muchos países. Me parece muy bien. Yo también quiero. Un modelo de bipartidismo. Un gran partido de centro izquierda como el Partido Popular. Y un gran partido de centro derecha como Vox. Que se vayan turnando en el poder. Me parece muy bien. Con los votos de los españoles. Pero que nadie se llame engaño. De lo que estamos votando. Y de lo que nos estamos jugando. En estas elecciones del 28 de mayo. Y voy concluyendo. Que hay cosas muy divertidas que hacer hoy aquí en Murcia. Mirad. La gente normal. Como vosotros. Tiene que soportar etiquetas todos los días. Fascistas. Serófobos. Racistas. Ultras. Machistas. Por cierto. He visto por ahí unos cuantos amigos cubanos. Que os pueden explicar lo que significa. Que cada día que luchan por su libertad. Les llamen gusanos. Ellos sí saben lo que es luchar por la libertad y sobrevivir. Ellos sí lo saben. Pero libre de comunistas. Que son los auténticos gusanos. Ellos han resistido. Preguntadles lo que es vivir en esa isla. La isla es preciosa. La gente. Con un talento. Conocí muchísimos. Mi mujer entre ellas. Enorme talento. Enorme talento. Una isla con un potencial brutal. Lo que es coger una isla rica, próspera, con potencial y destruirla en 50 años. Eso es el comunismo. Y si no, pregúntale a ellos lo que es la izquierda. Pregúntárselo. Pues bien. La gente normal tiene que soportar estas etiquetas. Que son las que ponen los radicales. La extrema izquierda. Los que se han apoderado de todo porque los demás se lo han regalado. La escuela. Los colegios. La educación. La universidad. Los medios de comunicación. Todo entregado a la izquierda. Y ahora nos preguntamos. Oh, ¿por qué tienen tanta supremacía moral? Si se lo han regalado todo. Bueno. Pues la gente normal. Tiene una oportunidad tremenda este 28 de mayo. Y si lo hacemos bien. Y yo creo que lo vamos a hacer bien. Este 28 de mayo. El partido que más crezca en toda España. Sin ningún lugar a dudas. Y por mucho más el Vox. Si nos apoyáis. Sin duda. Y ahí empieza la revolución de la gente normal. No va a ocurrir mágicamente. No va a ocurrir porque sí. Ocurrirá. Si cada uno de vosotros se compromete un poquito. Porque mirad. El tiempo en el que podíamos dejar los asuntos públicos en manos de los políticos de siempre se ha acabado. Lamentablemente. Durante muchos años. España que es un país de mucho talento. La gente se dedicaba a lo suyo. Y aquí hemos desarrollado muchísimo talento en muchos aspectos. Tenemos trabajadores muy cualificados. Tenemos autónomos muy creativos. Tenemos comerciantes muy competitivos. Tenemos un campo que es líder europeo. Para ser la despensa de Europa. Tenemos una industria como no hay en otro país de Europa. En el mundo de automóvil o de partes y componentes. Tenemos buenos pescadores. Tenemos artistas. Tenemos deportistas. De talla mundial. Pero tenemos un sector que encima es el que más crece todos los años. Que es el de los políticos. Que es un desastre. Y no se puede seguir confiando en los políticos de siempre. No podemos. Pero también os digo. Que no hay ningún partido, ni siquiera Vox. Que pueda sacar a España adelante por sí solo. Ya no es posible. Ya no hay ningún político que lo pueda hacer. Ahora tenemos que cambiar la forma de pensar. Si antes hablábamos de la diferencia entre pensar en la escasez y pensar en la abundancia. Entre pensar en el subsidio y pensar en la productividad y en el trabajo y en el esfuerzo. Ahora os digo. Que el cambio que necesita España y que necesita Murcia no es político o no lo es solo. Es un cambio cultural. Es un cambio de modelo de sociedad. Es un cambio de forma de pensar. Y por eso un partido político como Vox puede ser un instrumento muy útil. Puede ser una herramienta para empezar a cristalizar ese cambio desde la política. Es necesario, pero no es suficiente. Hace falta un cambio de la sociedad. Y el primer cambio necesario es que cada uno de vosotros, no los candidatos que ya se han comprometido, que vosotros os comprometáis no con Vox, sino con Murcia y con España. Necesitamos, es absolutamente imprescindible, es necesario que cada uno de vosotros, por lo menos aquí al 28 de mayo, luego ya os pediré otra vez, pero por lo menos aquí al 28 de mayo, un poquito más de compromiso. ¿Qué compromiso? No que vayáis en listas, no que os expongáis a lo que se están exponiendo otros, a los que agradecemos especialmente su labor, pero sí que apoyéis de manera muy explícita. Sí que cada uno de vosotros le haga la competencia a esos medios de comunicación que lamentablemente nunca trasladan nuestras ideas. Que vosotros seáis los que contéis en vuestro entorno lo que realmente está haciendo Vox. Cada uno de vosotros. Y ya sé que es muy difícil competir contra todos los medios, pero tenéis una herramienta fundamental. Todos, los jóvenes, pero también los mayores, todos tenéis un móvil. Todos podéis mandar un WhatsApp o 50. Todos podéis conectaros a nuestras noticias. Todos podéis repartir y distribuir esas noticias, esos vídeos, esos tweets. Los que estéis en redes sociales, seáis mayores o jóvenes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Todos podéis distribuir. Y todos tenéis acceso a la mayor red social de toda la historia. Que es el boca a boca. En plazas como esta. En vuestro entorno. Con vuestros familiares. Con el cuñado ese que todavía vota al Partido Popular. Con las madres del colegio. Con los compañeros de clase. Con los del trabajo. Todos los días a machacarlos. Todos los días. Hasta el 28 de mayo. Hasta que caigan por agotamiento. Si volvéis a los siguientes actos. Traeros a uno que no nos vote. A uno que no nos vote todavía. Para que lo oigan en directo. Y si después de eso todavía no nos vota ya. Chicos, que cobren su subsidio y que se vaya a casa. Pero hacedlo. Y una última petición. Para el 28 de mayo. Necesitamos voluntarios. Necesitamos estar en todos los colegios electorales. Tenemos que estar en todas las mesas. Prefiero que me sobren 1.500. A que falten 50. En cada mesa. En cada urna. Quiero uno de Vox. Controlando. Por si acaso. Nos fiamos. Sí. Pero mejor controlamos. Tenéis aquí. En las primeras filas a muchos de Vox. Acercados a cualquiera. Ofreceros. Echad una mano. De aquí a mayo. Luego ya veremos. Luego en octubre. Y os vuelvo a pedir que nos echéis una mano para las elecciones generales. Pero ya vendrá luego. Fundamental. que todos nos comprometamos. Y ahora sí concluyo de verdad. Desde que soy político hablo mucho más. Yo antes esto lo explicaba en cinco minutos. Y ahora me enrollo mucho más. Pero vamos a ir acabando. Porque os digo. Que no cabe duda que Murcia está en un momento muy delicado. No hay ninguna duda. De que España está en el peor momento de nuestras vidas. No voy a exagerar más. Porque nunca habíamos tenido un futuro tan nublado. Porque nunca habíamos estado gobernados por gente tan inepta. Porque nunca se había impuesto la anormalidad por parte de los radicales. Como se ha impuesto ahora. Porque nunca nos habíamos visto en un brete como este. Porque somos el único país de Europa que no ha recuperado todavía el nivel económico previo a la crisis. Porque tenemos los peores gobiernos posibles. En el peor momento posible. Os pedimos que dejáis bien el 28 de mayo. Y si lo hacéis, os garantizo que Murcia y España volverán a ser grande otra vez. ¡Viva Murcia! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!